Recientemente ha trascendido en redes sociales, en un grupo público llamado Odonto Bazar, que diversos consultorios dentales cercanos al Parque de la Marimba están siendo víctimas de asalto. Señalan que se trata de un individuo que se hace pasar por paciente para ingresar y así aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes estén a cargo para robar objetos personales, celulares o dinero. En dicho grupo de Facebook, al menos cinco personas refieren que se trata del mismo joven moreno, de estatura promedio, complexión delgada y de unos 24 años de edad aproximadamente, quien ingresa para solicitar una supuesta extracción de un resto de lateral derecho y un tercer molar fracturado. En comentarios comparten imágenes del supuesto asaltante y de las publicaciones que hacen grupos de venta ofertando los celulares robados. Cabe señalar que quienes han denunciado ser víctimas de robo por este sujeto son mujeres, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para mantenerse alertas y evitar caer en engaños. Esto solo evidencia el nivel de inseguridad que se vive en la capital del estado, misma que ha aumentado en los últimos años. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.